Acabamos de salir del bloque de congresistas del Valle y hemos quedado, la verdad, muy preocupados. El director de Planación Nacional planteó una serie de preocupaciones que él tenía sobre las limitantes presupuestales de Colombia y la cantidad de iniciativas que habían en diferentes tipos de inversiones, pero no hubo respuestas. Respuestas sobre si vamos a incluir en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo el dragado de profundización de Buenaventura antes de que se nos vayan todos los grandes buques a otros puertos en Sudamérica y no lleguen a Buenaventura. O si vamos a hacer la vía Mula-Lolo-Guerrero, que es la conexión pacífico con la Orinoquía, que es el futuro de la despensa agrícola del país y además acercar toda el área industrial del suroccidente hacia el puerto de Buenaventura. Buenaventura para poder potenciar nuestro comercio exterior. De esta manera quedamos muy preocupados. No hubo una sola respuesta afirmativa del director de planeación y en otros temas como la seguridad, inclusive planteó que no habían respuestas de cómo solucionar el problema de la coca y el narcotráfico en nuestro país, que lo único que había era buscar suprimir la coca con la marihuana. Y en Colombia, si cambiamos la coca con la marihuana y no se puede exportar porque ningún país permite que le exporten marihuana, ¿qué vamos a hacer? Parece que el gobierno de Petro nos va a hacer que nos la fumemos toda. Estamos sumamente aterrados, preocupados y ojalá quienes están con posiciones de quedarse callados, mudos, que crean que este gobierno va a cumplirle al Pacífico, al Valle del Cauca, quedándose en silencio, pues vamos a ver los tristes resultados. Si antes nos reciclaban las grandes obras que transforman el suroccidente, las grandes obras de infraestructura que nos permiten mantener nuestra posición competitiva para generar empleo a través de empresas, microempresas y grandes industrias. Si antes no reciclaban las obras, ahora no las van a hacer. Reforma de la salud deja más preocupaciones que tranquilidad. ¿Cuánto cuesta esta reforma? ¿Tiene aval técnico y presupuestal del Ministerio de Hacienda? Me gustaría que la Ministra de Salud le respondiera a esa pregunta. En el texto podemos ver cómo cambia totalmente el sistema de salud pasando del aseguramiento a través de las IPS a un sistema público sin aseguramiento manejado por el Estado, financiado por el Estado y los recursos manejados únicamente por el Estado. A las IPS las someten a un proceso de transición en donde les dan la oportunidad de salirse del mercado o continuar con funciones de IPS solamente sin aseguramiento. Hoy, 48 millones de colombianos afiliados a unas IPS, con esta reforma que plantea el gobierno, arrasan y arrancan de cegos y colocan a esos colombianos en un futuro incierto en materia de salud. Esta reforma no es para los más pobres, por el contrario, desconoce que el sistema de salud colombiano ha sido calificado como delocadores en inclusión social por la revista de Lance, que nos ubicó en el sexto puesto de inclusión social. Y para acabar de completar, las afiliaciones de las IPS que se liquidan van a quedar empaquetados en la nueva IPS. En total serían 24 millones de colombianos que pertenecen al régimen contributivo. ¿Cómo harán para ser atendidos ellos por la actual nueva IPS? Cuenta con infraestructuras y los recursos necesarios para la atención. Se necesitan bastantes explicaciones por parte de la ministra de Salud y del ministro de Hacienda. Salud y del ministro de Hacienda. El contrato de mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos se suscribió con Metroparques, entre otras Metroparques. Imaginen, pues, Metroparques haciendo toda la infraestructura deportiva y la va a ser Metroparques. No puedes ni que a la EDU. Ya estamos en que Metroparques hace escenarios deportivos y su mantenimiento. Para su ejecución se tiene como una obligación el proceso de elección y contratación de los derivados para la obra y la interpretaría. A la fecha, el contratista se encuentra adelantando dichos procesos de contratación. Se encuentra adelantando dichos procesos de contratación. Entonces, si le dijeron que ya están, pues, haciendo las obras, reitero, pregúnteles bien. Le pregunto, fecha de inicio de ejecución de obras. Una vez suscritos los contratos derivados del contrato interadministrativo, estos tienen dentro de sus obligaciones la presentación del respectivo cronograma de las intervenciones. O sea, que una vez se suscriban, tienen dentro de sus obligaciones la presentación del respectivo cronograma. O sea, el cronograma viene después de que adjudiquen esos contratos Metroparques que nos los ha adjudicado. Fechas de entrega a la comunidad, de acuerdo con el plazo establecido en el contrato interadministrativo, se prevé que las obras sean entregadas a la comunidad antes de finalizar el mes de agosto de 2023. Ojalá. Eso ya, pues, si lo veremos. Entonces, le quería mostrar eso. Los Fabios posiblemente lo desinformaron y le quiero recordar que en bienesas futuras de educación se han declarado ciertos tres procesos contractuales. Tres procesos contractuales de los de la EDU. Entonces, pregúnteles mejor. Y así, ojalá, por escrito, porque he hablado, a veces le cuentan, a veces dicen una que otra mentirita. Pero bueno, él quería responder eso, doctor Fabio, para que sobre todo la ciudad conozca el estado actual de las viviendas futuras. Después le muestro las de salud y las de buen comienzo, que también tienen bastantes, bastantes retrasos. Proyecto aprobado acá en agosto de 2022. Y decían que era porque era urgente hacerlas. Bueno, ahí va la urgencia, ahí van sus urgencias. Gracias, presidente. La inseguridad en el país es preocupante. La ausencia en el cumplimiento del mandato de proteger la vida de los ciudadanos y de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida está lejos de ser una realidad. En lo corrido del año se han presentado 14 masacres con 41 víctimas en diferentes partes del territorio. De igual forma, el gobierno que dice llamarse de la vida no ha podido defender la vida de los líderes sociales. Han asesinado a 11. Estamos regresando a los años 90, cuando los grupos criminales podían andar libremente en municipios y entrar a colegios. El gobierno se ha enfrascado en debilitar a las fuerzas militares. Han retirado generales y coroneles con alta capacidad operativa y de conocimiento de muchos años. Tristemente, se está complaciendo más al terrorista que a las personas que respetan la Constitución y la ley. Hay que tomar medidas. Presidente Racero, usted no puede, por quedar bien con la ministra Corcho, por quedar bien con el presidente de la República, infringir la ley. La decisión de la apelación para saber el trámite de la reforma a la salud que presentaron mis compañeros en el Congreso de la República no está en sus manos. No se define a puerta cerrada como usted lo quiso hacer con sus asesores que nadie conoce. Ni siquiera usted mismo como presidente de la Cámara puede pronunciarse sobre eso. Eso debe ir a la plenaria. Y si no lo lleva a la plenaria y sigue insistiendo en usted tomar la decisión, vamos a denunciarlo por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia.